Instagram suele ser un terreno de belleza y perfección, pero corrientes como el Body Positive han llevado al replanteamiento de ese paradigma y no han sido recibidas con entusiasmo por muchas personalidades del mundo del entretenimiento. Una de ellas es la actriz y comediante Amis Schumer, quien recientemente mostró su molestia al encontrar que una foto suya había sido retocada. Amis Schumer Amis Schumer Amis Schumer Amis Schumer Amis Schumer Amis Schumer